... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV. Es viernes 21 de octubre, una jornada en la que la actualidad en Galicia continúa dominada por la llamada Operación Pokémon. Saben que ayer 13 personas eran detenidas, la mayor parte de ellas en Galicia, vinculadas a una presunta trama de corrupción que ha llevado a los calabozos de la policía al alcalde de Ourense, del Partido Socialista y al de Vocation del Partido Popular. La novedad en estos momentos sigue estando en Pontevedra, ya que el regidor orenzano continúa en las dependencias policiales, es decir, no ha pasado todavía a disposición judicial de la jueza que instruye esta operación, que está en Lugo y que en las últimas horas ha tenido que recibir asistencia médica como consecuencia del mal estado en el que se encontraba. Hablaremos de las circunstancias de esta operación, de lo que ha acontecido hoy en el programa de esta noche, pero también del que podría ser el titular de la jornada si la actualidad no estuviera últimamente tan revuelta. Me refiero al anteproyecto de ley de reforma educativa que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que constituye una auténtica revolución en el concepto que hasta ahora teníamos de educación, con la incorporación de esas reválidas, que el ministerio no quiere llamar así, y muchas otras cosas de las que hablaremos también esta noche. Marina Cabegato, muy buenas noches. Hola Fernanda. ¿A qué vamos a invitar a nuestros espectadores hoy? Pues ya lo adelantabas tú, exactamente los dos temas de los que hablaba Fernanda. Empezamos por esta operación Pokémon, queremos saber cómo habéis vivido vosotros este segundo día de esta trama de corrupción gallega, y para opinar el hashtag es el mismo de ayer, almohadilla corrupción vía V. Hablamos también de la vuelta de las reválidas, de todo este revuelo que está causando esta posible nueva ley de educación, y para opinar sobre esto, sobre las consecuencias de estos cambios, el hashtag es el siguiente, almohadilla educación vía V. Podéis opinar también en nuestras páginas de Twitter y de Facebook. Bueno, pues esperamos desde ya esos comentarios, que como saben agradecemos muchísimo, porque nos ayudan a tener otra perspectiva de los asuntos que traemos a esta mesa. Para completar información y darles todas las claves, nos vamos a ir como siempre a estas horas al plató de informativos, allí está Usia Rodríguez, que tiene todos los grandes titulares relacionados con esta operación Pokémon. Usia, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como ya decías, un día más esta operación Pokémon centra todas las miradas aquí en Galicia. Los 13 detenidos, 10 de ellos en nuestra comunidad, han comenzado a prestar declaración esta tarde. Este, este que vamos a ver, es el momento en el que llegaba a los juzgados de Lugo el alcalde de Boqueixón. Adolfo Gacio entraba esposado y escoltado en torno a las 6 de la tarde. También han pasado a disposición judicial el funcionario de Santiago y uno de los responsables del grupo Vendex. Y mientras, el alcalde de Urense, Francisco Rodríguez, continúa en el calabozo de la comisaría de Pontevedra completamente incomunicado. Esta tarde, como ya decíais, una ambulancia ha tenido que acercarse hasta esta comisaría para atender al regidor. Todo apunta a que hasta mañana no será trasladado a Lugo para prestar declaración. Los que sí se encuentran ya en la ciudad de la muralla son su abogado y su asesor. ¿Considerades por parte de Censa que es un trato normal, que no va a que se haga esto así? ¿Sí o no? Yo lo que os pediría es decir, no, vamos a ver, sin saber nada de lo que está pasando, pues de entrada no parece normal, pero bueno, hay que respetar la labor instructora y será su señoría la que tendrá que decir qué es lo que está pasando. Porque ahora mismo la situación en la que estamos es de no saber. Estamos, hombre, un poco impacientes porque realmente el proceso se prolonga mucho. Supongo que su señoría tendrá que explicarlo en algún momento. Después de los momentos de confusión que se vivieron ayer, hoy han ido asaliendo a la luz más detalles de esa operación. El delegado de la Agencia Tributaria en Galicia ha sido el encargado de desvelar algunas de esas incógnitas. En total se han llevado a cabo 25 registros, ninguno de ellos en los ayuntamientos. El único organismo público en el que han tenido que buscar pruebas ha sido en la Confederación Hidrográfica Miño SIL, una operación que está bajo secreto de sumario y que todavía no está cerrada. Se ha incautado abundante documentación que estamos procediendo a analizar en las oficinas de la Agencia Tributaria. Esa documentación hay que clasificarla, hay que analizarla y no puedo ni afirmar ni descartar que de la documentación la jueza no decida nuevos registros o lo que decida, claro, lógicamente. José Luis Rodríguez ha querido aclarar también por qué el alcalde de Oruense fue trasladado inmediatamente a la comisaría de Pontevedra y no a la de la propia Ciudad de las Burgas o a la de Lugo. Pensamos que su imagen se preservaba mejor en Pontevedra que no estar expuesto ahí en el mismo Orense. Por otra parte, tampoco había posibilidades de trasladarlo a Lugo, porque en Lugo había más detenidos y por lo tanto teníamos que cumplir el encargo de la jueza de que no podía haber comunicación entre los detenidos. Entonces, en base a eso, se optó por trasladarlo a Pontevedra. Esa es la única explicación que hay, no hay nada detrás. Y hoy el líder de los socialistas gallegos ha vuelto a defender a su compañero de partido, Francisco Rodríguez. Seguimos sin saber absolutamente nada. Confiamos plenamente en la justicia en Galicia y confiamos plenamente en nuestro alcalde. Creo que nadie, nadie puede hacer hipótesis cuando no sabemos absolutamente nada de nada. No tengo en dúvida que tanto alcalde o Partido Socialista estaremos completamente a altura de las circunstancias. El Partido Popular también se ha visto implicado en esta trama de corrupción a través del alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio. El presidente de la Junta ha sido tajante. Asegura que en su partido no cabe ningún tipo de sospecha. En mi partido no cabe ningún tipo de irregularidad y en mi partido no cabe ningún tipo de sospecha. Por lo tanto, si tenemos alguna información, pues actuaremos como hemos venido actuando en los últimos años y en cualquier supuesto similar a este. Lo que hará el Partido Socialista no lo sé. Pero lo que hará el Partido Popular, en el supuesto de que se confirme alguna sospecha, sí lo sé. Que es pedir responsabilidades. Y terminamos este recorrido en Ourense, una ciudad en la que desde ayer no se habla de otra cosa. A través de las redes sociales se ha creado la plataforma Cremos en Paco. Mañana han convocado una manifestación de apoyo al regidor. Yo considero una buena persona, escólleme muy de sorpresa. No me sorprendió a nada, porque para mí ya había bastantes chanchullos ahí. Creo que as formas no son as adecuadas. Si es culpable, pues tendrá que asumirlo. Y si no, también es una pena que hagamos juicios anticipados. Es que ten que ser inocente. No, cuando está incomunicada, policía se llevaba dos años investigando. Este es el pequeño resumen de este segundo día de Operación Pokémon. Bueno, pues muchísimas gracias, Usia. Enseguida volvemos contigo otra vez. Como vemos, la Operación Pokémon, que tiene conmocionada a la ciudad de Ourense. Como recordaba Usia Rodríguez, las redes sociales que están tan presentes en esta parte de Vía V. Parece que son las responsables de esa convocatoria, que mañana llevará a unos cuantos vecinos, no sabemos todavía cuántos, a concentrarse en la Plaza Mayor, delante de la Casa Consistorial, delante del Consejo, en apoyo del alcalde de Ourense. No sé cómo están las redes. Pues nosotros nos hemos fijado en la página web de La Voz, porque hay más de 300 comentarios sobre este tema. Hemos destacado solo algunos, por ejemplo, el de Carlos. Él dice, falta un mes para las lecciones autonómicas. Qué raro lo de esta operación. Algo huele mal, dice este internauta. Luis de Lugo nos dice, bravo por esta jueza. El tráfico de influencia en esta comunidad, más conocido como caciquismo, es algo que se tiene que acabar ya. Seguimos ahora con Lautica. Este internauta dice que los políticos son personas ante todo y quien tiene que determinar su inocencia es la justicia. El internauta dice también que ojalá la justicia calle a mucho ignorante, dice este internauta. Y por fin, generoso, él cuenta que la política está podrida. Dice que él cree que siempre que un político está imputado en un caso como este, debería automáticamente ser expulsado de su partido. Después, en el caso de que sea inocente, se podría volver a incorporar. Porque él cree que si seguimos dando esta mala imagen de los políticos, al final la política será un caos. Bueno, pues efectivamente hay algunas peticiones de dimisión. Perdón, en concreto hemos escuchado de la boca de nuestro colaborador, de nuestro tertuliano Pérez Bouza, candidato por Compromiso con Galicia, que ha pedido expresamente la dimisión de Francisco Rodríguez. De momento es el único partido que se ha mostrado tan abierto porque lo normal está siendo la prudencia. ¿Alguna cosa más? No, no, por mí estamos. Por ti estamos preparados. Hay más cosas de las que hablar, más titulares del día, más noticias, que como siempre nos va a recordar Usia. Usia Rodríguez, cuéntanos. Ya lo delatabais antes, también el Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a la séptima reforma educativa de la democracia, una norma que refuerza el poder del gobierno central a la hora de fijar los contenidos educativos, poder que le quita a las comunidades autónomas. Se trata también de reducir la dispersión de los contenidos educativos que había llegado a ser realmente inmanejable. Yo creo que no es una recentralización, es simplemente una serie de disposiciones que se orientan a dar mayor equidad e incluso a lo que pudiéramos llamar una competitividad sana entre las comunidades autónomas en el plano educativo. Se acaba la selectividad y se imponen pruebas de evaluación a nivel nacional al final de cada etapa educativa. Cuarto de la ESO se convierte en un curso de iniciación a FP o bachillerato y, entre otras cosas, se refuerzan las asignaturas básicas y se reducen las opcionales. Mario Norrajoi ha estado hoy en Roma con el primer ministro italiano, Mario Monti, una reunión que ha servido para estrechar la alianza entre ambos países. Los dos están más unidos que nunca por la crisis de la zona euro. Allí, en Italia, Rajoy ha salido al paso de un rumor que ha circulado hoy sobre la posible congelación de las pensiones en España. El presidente lo ha negado e incluso ha asegurado que las pensiones subirán el año que viene. Se asuntó expresamente el presidente del gobierno y ha dicho públicamente que el primer esfuerzo que hizo después de tomar posesión como presidente fue la actualización de las pensiones, que cree que es el esfuerzo que ha de respetarse y que, cito palabras textuales, sería lo último que él tocaría. Mientras el posible rescate a España ha vuelto a la palestra, el gobierno está negociando con Bruselas las reformas que anunciará el próximo jueves, pero aseguran que estos contactos no tienen nada que ver con la petición de ayuda financiera a sus socios europeos. A estas alturas cada vez está más claro que el desafío independentista de Cataluña ya no tiene freno. Hoy el portavoz del gobierno catalán ha asegurado que no descartan ninguna posibilidad. Ha dicho que el Estado propio puede votarse en la calle, pero también se puede proclamar de forma unilateral desde el Parlamento. Después de tantos noes, de esta situación absurda de tantos años, pues hay dos alternativas en Cataluña. Una, seguir como estamos, o decir, oiga, pues vamos a hacer nuestro propio camino. Esto no tiene retorno. No hay, digamos, fuerza que se pueda imponer. Las cosas se tienen que respetar cuando se expresan en un contexto estrictamente democrático. Yo creo que desde el punto de vista económico sería un tremendo problema, un tremendo problema para los dos lados, sin duda alguna. El no de Rajoy al Pacto Fiscal de Cataluña no tiene vuelta atrás, pero lo que sí hará el gobierno es reformar el modelo de financiación autonómica. Lo hará, además, esta misma legislatura. Aseguran que el Partido Popular no apoyó el sistema actual y que son muchas las comunidades autónomas que piden un cambio. Y finalmente, Nova Galicia Banco reclamará por vía judicial las indemnizaciones de sus exdirectivos. El acto de conciliación que se celebró esta mañana en Vigo terminó sin acuerdo. Ni José Luis Pego, ni Óscar Rodríguez, ni Gregorio Gorriarán acudieron a la cita. Solo fueron sus procuradores. La entidad los demandará para que devuelvan 13 millones de euros. Mientras, uno de esos exdirectivos, Gregorio Gorriarán, ha vuelto al mundo de ladrillo relanzando su negocio inmobiliario. Registró la sociedad limitada Valle Rojo Inversiones el pasado 4 de julio. Y tenemos que seguir hablando de exdirectivos de la caja llega porque el exalcalde de Vigo, Carlos Príncipe, ha pedido que se le retire la medalla de la ciudad a Julio Fernández Galloso, una distinción que se le concedió a mediados de los años 90. Príncipe asegura que lo que quiere es limpiar el nombre de la ciudad. Así terminamos este pequeñito repaso a la actualidad, muy pendientes, como siempre, de esta operación Pokémon. Pues muchísimas gracias, Usia. Nos vemos otra vez al final del programa. Asuntos, los que nos ha comentado Usia, de los que hablaremos y que analizaremos en el transcurso de la tertulia de esta noche. Tenemos las primeras páginas en las que sospecho que también hay algunos de los asuntos que van a ocuparnos hoy. Hoy, durante la tertulia, pero nosotros, como siempre, empezamos aquí por Galicia, por nuestro periódico, por La Voz de Galicia. El alcalde de Boqueixón llega exposado al juzgado de Lugo. Explican que el alcalde de Orense, Francisco Rodríguez, como nosotros ya habíamos dicho, sigue en la comisaría de Pontevedra a donde ha tenido que desplazarse una ambulancia porque se encontraba mal. Dejamos los temas gallegos y vamos ahora con temas nacionales. El país abre con la siguiente noticia. Rajoy dice que más no le habló de independencia, ni de un Estado propio. La misma noticia, pero con otro enfoque en el periódico El Mundo. Ellos titulan Rosel urge a resolver de una vez la falta de financiación de Cataluña. Encontramos una noticia en la portada de la ABC que queríamos destacar, que nos ha llamado la atención. Ellos escriben, Alemania cree que España no necesitará solicitar más ayuda. La noticia nos ha llamado mucho la atención porque justo hoy leíamos en otro periódico, en el Financial Times, una noticia que era exactamente lo opuesta de esta noticia. Ellos cuentan que las autoridades de la Unión Europea ya están trabajando en los bastidores en un posible rescate aquí a España. Dicen que en esas negociaciones está siempre presente Luis de Guindos porque lo que él quiere saber es cuáles serían las condiciones de un posible rescate. Recuerda un poquito al ambiente previo a los rescates o intervenciones que se produjeron en Grecia, en Portugal, sobre todo en Portugal y en Irlanda. En los días previos se estuvo negando de forma sistemática que ese rescate se fuera a producir. Es cierto que las circunstancias de España y las dimensiones son distintas, pero veremos qué pasa en los próximos días. Lo analizaremos, como decía, en el programa de esta noche. Vamos a tomar un pequeño respiro porque hoy es viernes y los viernes procuramos airearnos un poquito. Lo vamos a hacer en vivo en esta ocasión, en la compañía de un agente que tiene un vicio y que se llama Vespas. Una afición, una cultura y para algunos casi casi una religión. La Vespa sin duda un icono italiano, pero aquí en Galicia también enamoró a muchos. Lo saben bien los creadores de la web cualquiertiempopasado.es. De su mano y de la de dos auténticos veteranos nos adentramos hoy en el mundo de esta scooter. Soy Antonio López Bastos, los amigos me llaman MacGyber. Mi nombre es Manuel Martínez Malvar. Yo empecé en la Vespa en el año 56. Manuel y Antonio son dos de los vespistas que han prestado sus fotos para el primer archivo virtual sobre Vespas y Lambretas de nuestra comunidad. Pero cualquiertiempopasado.es es mucho más que un archivo al uso. Cualquiertiempopasado realmente a términos generales es un espacio donde lo que pretendemos es recuperar y compartir historias, vivencias, recuerdos, anécdotas fascinantes de personas y objetos. Hay un montón de universo alrededor de las Vespas. Todo ese mundo vintage que nos gustaría y que queremos recuperar. Dos años llevan recopilando material, donaciones particulares de toda Galicia. Lo propuse en el Vespa Club, en Vespeinados, y bueno, empezaron a llegar cinco o seis fotografías. Trascendió de este foro, llegó a los otros Vespa Clubes y Clubes de Lambretas que hay en Galicia y al final lo que nos hicimos fue depositario de un montón de fotografías e historias. Entre esas historias está la de Manolo Vespa. Con solo 13 años entró a trabajar en el tercer concesionario scooter que se abrió en España. Empecé a trabajar en el año 56, como te decía, en Luis Kaiser, en el servicio Vespa en la calle Pontevedra. Por trabajo y devoción, la Vespa ha marcado toda su vida y su afición ha pasado a sus hijos. Correron en unas carreiras, siempre también en las motos, o sea que le van a una sangre ya. Antonio también sigue enamorado de las Vespas. Lo suyo fue un flechazo. Tenía tal ilusión que la compré antes de los 18 años y la tenía guardada para cumplir los 18 años y sacar el carné. El secreto de tan largos romances nos lo cuenta Manolo. Tener una Vespa en casa no me estorba, pases como a mullar, no me estorba para nada, siempre me hace falta. Entonces, tenla en la casa, ¿qué queréis ir a la farmacia? Pero, ¿es posible que la Vespa pase de moda? No puede pasar de moda desde el momento que esta Vespa es del año 53, esta mía es del 64 y estamos circulando con ellas. Y sigue habiendo Vespas a la venta en los concesionarios. Nos queda la pregunta más importante, ¿qué se siente sobre una Vespa? Como no hay palabras, mejor que lo comprueben ustedes mismos. Bueno, las Vespas, para muchos, como acabamos de ver, muchísimo más que una moto, o sea que algo debe de tener esta scooter. Nos vamos a ver los trending topics del día, que me dirás por dónde van. Pues hablamos de Cataluña, hablamos también de educación, el más comentado en la red en relación a la educación tiene que ver con esta posibilidad de acceso a la universidad por entrevista. Los internautas dicen que vuelven los enchufes, pero también hacen durante el día de hoy un homenaje al Día Internacional del Alzheimer. La nueva reforma educativa indigna a la red. El gobierno incrementa los exámenes en los colegios. Cualquier día evalúan también la salpimentación de los tánderes. La entrevista como método de acceso a la universidad introduce la arbitrariedad y va en contra de la meritocracia. Cada nueva reforma del gobierno me demuestra que mira más al pasado que al futuro. Homenaje también en Twitter al Día Internacional del Alzheimer. Porque no hay derecho que una enfermedad te arranque lo único que nos mantiene vivos, los recuerdos. Y un artículo en la revista The Economist que ha saltado a los trending topics. ¿Será Cataluña el próximo estado independiente de Europa? El artículo cuenta que las autonomías han gastado el 40% de los fondos públicos e ignoran los objetivos del déficit. La independencia no cambia eso. Y no está claro aún si los separatistas son, como lo llama el rey de España, cazadores de quimeras. Bueno, pues como vemos el movimiento soberanista que se está registrando en Cataluña, que está siendo muy seguido, muy observado por la prensa internacional y de una forma específica por la prensa británica. Algún indicio de soberanismo también tienen allí. El caso de Escocia está pendiente también de un referéndum que se va a celebrar próximamente. Estamos hablando de tecnología, pero Marina, la noticia del Día de Tecnología tiene que ver con Apple. Con la gran metedura de Apple, muchos se han alegrado de la metedura de la pata de Apple, y que tiene que ver con ese servicio de mapas que han estrenado con su nuevo sistema operativo móvil, y que seguro que ya saben, a estas alturas ha montado un auténtico lío con la geografía mundial. Algunos dicen que, bueno, ojalá estuvieran así las cosas. Por ejemplo, el Ebro lo colocan exactamente en Río de Janeiro. Vamos a ver. Por mucho internet que tengamos a mano, saber geografía sigue siendo imprescindible. Y es que si no, podemos acabar buscando el río Niño en pleno Brasil. Ahí es donde lo situaban los mapas del iOS 6 utilizados por Apple en sus iPhone. Desvincularse del conocido Google Maps le está costando a la empresa de la manzana más de un error y muchas críticas. El Ebro es otro de los ríos españoles que Apple le regala al país brasileño, al confundirlo con una de sus empresas. El caso de Compostela es todavía más curioso. En nuestra primera búsqueda, el sistema de mapas de iPhone nos lleva hasta Filipinas, apenas 12.000 kilómetros de distancia con nuestro destino original. Buscar Atocha en Pontevedra nos dejará sin ningún resultado. Y buscar Atocha sin especificar provincia nos marcará una parada de autobús próxima a Santa Comba. Fuera de nuestro país también se han dado casos curiosos. Un internauta inmortalizó Berlín localizado en plena Antártida. Otro localizó fácilmente el parque japonés que su sistema móvil no conseguía encontrar. Si a esto le sumamos que los anunciados mapas en 3D de iOS 6 dejan imágenes propias de terremotos y ciudades hechas con gelatina, nos preguntamos si merecerá la pena volver a las guías de viaje clásicas. Pues efectivamente, algunos están acordando hoy de esos mapas de carretera. Tú eres muy joven, Marina, no sé si ya los usaste, pero muchas generaciones hicieron turismo y recorrieron el mundo con un mapa de carretera de la guantera que se nos fallaba, porque estaba allí bien escrito. Un auténtico lío el que ha montado Apple. La compañía ha dicho que se irán corrigiendo los errores, pero de momento están en boca de todo el mundo. ¿Alguna cosa más curiosa está pasando por la red? Sí, hoy vamos a hablar un poco de política, porque hoy las juventudes del PP han estrenado y no se llama De esta salimos. Y tiene así un tono un poco rockero. Vamos a verlo. Nos ha llamado la atención que en la canción no hay ni una referencia explícita al Partido Popular. En el estribillo se puede escuchar lo siguiente, de esta vamos a salir. Juntos somos imparables, lo vamos a conseguir. No nos vamos a rendir, nada puede detenernos, no vamos a desistir. Este es el vídeo de las juventudes, o sea, de nuevas generaciones. Es solo la canción, nosotros. De nuevas generaciones, bueno, estilo rockerillo, poperillo. Más que rockerillo, pero más poperillo que rockerillo. Más cosas. Pues vamos a seguir hablando de política y también de música, porque ya estamos acostumbrados a esta mezcla entre música política, conocemos muy bien a Baltar, a los Obama, a Berlusconi, pero hoy os queremos enseñar lo que ha pasado en Venezuela. Este es Hugo Chávez tocando la guitarra. Nos vamos. Con la guitarra de Vicente Fernández. Voy a contar un corrido de un amigo de mi tierra. Se llamaba Valentín y fue fusilado una tarde en la sierra. Aunque Fernanda, nunca está mal recordar que está en plena campaña electoral. Las elecciones allí son el 7 de octubre. Bueno, efectivamente, pero es una combinación que a veces nos ha provocado grandes disgustos esta de los políticos que se arrancan por bulerías en cuanto nos descuidamos. Creo que hay un último asunto que hoy está formando parte de la actualidad. Sí, se ha hablado mucho de eso hoy y tiene que ver con unos premios nobles un poco especiales. Se llaman los IG móvel y aquí el objetivo es premiar a la ciencia más descabellada. Entre los premiados, por ejemplo, está un equipo que estudió cómo dos chimpancés pueden reconocerse uno a los otros solo por mirar sus traseros. O, por ejemplo, por qué el café se derrama de una taza en movimiento. O un estudio que dice que inclinarse hacia la izquierda hace que la Torre Eiffel parezca más pequeña. Bueno, los IG Nobel que son siempre un auténtico éxito en las redes sociales desde que existen. 22 años ya. Antes de que existieran ya también eran muy comentados, como sucede también con los anti-Oscar, los Ratsis creo que sean famosos, que también premian o distinguen o señalan, en este caso con el dedo, a las peores películas del año. En este caso son investigaciones aparentemente extravagantes, aunque en alguna ocasión sus científicos, los científicos que estaban detrás de esas investigaciones, defendían que aunque tuvieran títulos extravagantes había cosas serias detrás. Muchísimas gracias, Marina. Gracias, Fernanda. Nos vemos después durante la tertulia. Nosotros vamos a ir a publicidad, historias del tiempo, predicción meteorológica, y no se pierda la entrevista de hoy que promete muchísimo. Vamos a hablar de ciencia y de comida, que están mucho más cerca de lo que pudiera parecer. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!